en Vime Radio escuchamos a los agricultores y ganaderos en Vive el Campo el programa de actualidad para estar al día en todo lo relacionado con la agricultura y ganadería de Castilla y León Vive el Campo con Jaime Sánchez Cuellar Buenos días, esto es Vive el Campo en Vime Radio hoy es viernes 23 de febrero y hasta las 8 menos 10 aquí contamos lo que está pasando en el sector agroalimentario y cómo afecta a los agricultores y ganaderos de Castilla y León Agricultura dispondrá de 600 millones en los presupuestos de la Junta un 6,5% más que el anterior presupuesto a lo que hay que sumar los 900 millones que corresponden a la PAC habrá una partida de 54 millones para afrontar situaciones sobrevenidas en el campo hoy las movilizaciones llegan a León y Segovia mientras que el lunes Asaja, Coaj y UPA esperan contar con 20.000 personas en Madrid de ellas 5.000 llegarán procedentes de Castilla y León y el Congreso de los Diputados aprueba una iniciativa del Partido Popular para rebajar el IVA de la carne, el pescado y las conservas luego hablaremos con su portavoz Milagros Marcos para conocer los detalles Vamos a conocer primero la previsión del tiempo para hoy y el fin de semana con este cambio que está produciendo la entrada de la borrasca por Galicia nos lo cuenta, todos los detalles los tiene Daniel Angulo Daniel, muy buenos días Hola Jaime, muy buenos días, muy buenos días amigos oyentes de Vive Radio y Vive el Campo bueno, estamos ya con ese tiempo inestable propio del mes de febrero anunciado ayer se fue fraugando ese cambio de tiempo con la llegada de ese frente frío durante la mañana el protagonista fue el viento y a partir de media mañana, mediodía el frente fue dejando lluvias en todo el noroeste principalmente afectando principalmente el norte de León, norte de Palencia, primero norte de Burgos y luego ya las lluvias durante la tarde y esta noche se han extendido a todo Castilla y León con cantidades que oscilan entre 10-15 litros por metro cuadrado ayer todavía las máximas, las temperaturas máximas estuvieron por encima de los 10 grados claramente con 15-16 grados por ejemplo en Zamora pero hoy ya va a salir otra cosa y es que durante la noche, tras el paso del frente que teníamos ayer por la noche pues nos ha ido llegando el aire polar a capas altas de la atmósfera y eso va a tener hoy su reflejo en superficie ya a estas horas sentimos, lo hemos ido notando durante la noche como cada vez iban cayendo las temperaturas en picado y ahora lo que tenemos pues son temperaturas muy bajas nada que ver con lo de ayer ayer las mínimas estuvieron sobre los 5-7 grados y ahora mismo lo que tenemos son 0-2 grados como mucho y poco más van a subir la verdad por ejemplo en Ávila la mínima será de 0 grados y la máxima de 7 en Burgos 1-0 que se registrará esta próxima noche y la máxima va a estar rondando los 8 grados en León 1 de mínima y 7 de máxima también se espera en Palencia 1 de mínima y 9 de máxima en Salamanca 2 de mínima y 9 de máxima en Segovia mínima de 0 grados que tienen ahora como mucho 6 de máxima incluso con chubascos de nieve allí en Segovia está igual que en Ávila en Soria 0 grados de mínima y 8 de máxima Valladolid 2 de mínima y 9 de máxima Zamora 3 de mínima y 10 de máxima lo más destacado hoy sin duda la cota de nieve que va a estar sobre los 900.000 metros aproximadamente atención a ciudades como Ávila y Segovia porque pueden registrarse chubascos de nieve a lo largo del mediodía y esta tarde sobre todo en el resto ojo también puede haber chubascos de granizo ocasionalmente pueden ir con tormentas especialmente en zonas montañosas de León, Palencia, Burgos y las nevadas por decirlo de alguna forma más importante que esperamos para hoy pues se van a dar en el noroeste ojo la zona de Ponferrada todo lo que es el Bierzo las zonas montañosas por allí nevadas a tan solo 850 metros posibilidad de acumularse espesores de más de 5 centímetros también la zona de Sanabria ojo el todo el que vaya a viajar a Palé a Galicia y diríjese por la provincia de Orense porque toda la zona norte y noroeste de Zamora pues va a tener precipitaciones de nieve con acumulación de espesores de más incluso de 5 centímetros hay avisos de la Agencia Estatal de Meteorología por nevadas en esas zonas que acabo de citar y también por supuesto en las zonas montañosas de León y Palencia también ya si nos vamos hacia el sur también chubascos de nieve posibilidad de ver nevadas como digo en todo lo que es las zonas montañosas del sur de Ávila sur de Salamanca por encima ya de 900 a 1000 metros en estas zonas y en capitales de provincia como la cota va a estar sobre 900 metros pues recordemos que Ávila y Segovia están por encima están rondando los 1000 metros por encima ligeramente de 1000 metros y allí puede haber también chubascos de nieve a lo largo de esta tarde especialmente y en el resto de granizo jornada por lo tanto de ambiente invernal con temperaturas bajas y para el fin de semana ¿qué nos espera? bueno mañana el frente frío la masa de aire frío se va a ir retirando pero ojo porque todavía mañana por la mañana al llegar un aire más templado se va a producir ahí con precipitaciones que podrían ser de nieve especialmente en zonas montañosas en cotas muy bajas mañana de madrugada y a primeras horas de la mañana la cota va a estar situada en los 600 metros podría nevar en zonas del sistema central en el sur de Burgos zonas del norte de Soria también incluso en Soria capital podría nevar algo mañana por la mañana pero ya luego va a entrar viento del suroeste según avanza la jornada y eso va a hacer que suban las temperaturas y suba la cota de nieve ya por la tarde lo que caiga será solo nieve en zonas de montaña y en el resto será en forma de agua el domingo una nueva borrasca con vientos del suroeste más templados que harán subir las temperaturas y así el domingo la cota de nieve por encima de los 1300 metros pero será una jornada lluviosa en toda la región el domingo así que ya lo ven panorama revuelto y complicado para este fin de semana con subida y bajada de temperaturas y más lluvias para el domingo que pasen muy buen fin de semana hasta el lunes muy pendientes por tanto de las posibles precipitaciones de nieve en las próximas horas muchas gracias Daniel por cierto luego hablaremos con Víctor González de Meteorred sobre la manipulación artificial del tiempo que parte es real y que parte es ciencia ficción cuando hablamos de provocar lluvias o disipar las nubes luego lo vemos la junta ya tiene proyecto de presupuestos donde la consejería de agricultura contará con 600 millones un 6,5% más que el ejercicio anterior a esto hay que sumar los 900 millones que corresponden a la PAC del montante global para la agricultura la junta destaca que habrá 435 millones para inversiones un 8% más que los presupuestos anteriores las partidas de más interés corresponden a casi 100 millones para modernización de regadillos más de 50 millones para apoyar a la agroindustria 54 millones se van a reservar para afrontar situaciones especiales aquí se incluyen las ayudas a los seguros agrarios que se amplían o la ayuda por la enfermedad hemorrágica epizótica que se va a convocar de nuevo Tierra de Sabor dispondrá de un nuevo plan estratégico con 4 millones y habrá más de 20 millones para planes de profesionalización y digitalización del sector para tratar de reducir por ejemplo la burocracia los presupuestos los presentaron ayer el presidente de la Junta Alfonso Fernández Mañueco y el vicepresidente Juan García Gallardo que en estos momentos el sector agrícola y ganadero saben ustedes hemos insistido en muchas ocasiones es un sector estratégico para Castilla y León decir que vamos a estar siempre al lado de los agricultores y ganaderos y que estaremos a su lado si hubiera dificultades sobrevenidas lo que queremos es sellar una vez más nuestro compromiso inquebrantable con el sector primario de Castilla y León para garantizar su futuro para garantizar que vamos a estar allí cuando más lo necesiten como lo hemos estado con la enfermedad hemorragica epizótica como lo hemos estado con los préstamos y la bonificación de intereses cuando ha habido situación de sequía y que van a poder seguir contando con este gobierno coalición de Castilla y León para protegerle y las movilizaciones en el campo continúan de momento hasta ver lo que da de sí esa reunión de los ministros de agricultura de la Unión Europea este lunes ayer ya la comisión avanzó que está dispuesta a introducir algunos cambios de flexibilización pero habrá que esperar hasta el lunes para ver su alcance las protestas del campo continuarán hoy en León y en Segovia convocadas en unidad de acción por todas las organizaciones agrarias en Segovia será una manifestación a pie que comenzará a las 11 de la mañana en la plaza de San Lorenzo en León será una tractorada también con agricultores a pie se prevé una gran movilización que partirá también a partir de las 11 del parking del estadio Reino de León y la siguiente gran protesta se producirá el lunes en Madrid en este caso convocan a Saja Coaj y UPA se confía en reunir a más de 20.000 personas procedentes de toda España de ellas unas 5.000 llegadas desde Castilla y León hay autorizados también unos 100 tractores las tres organizaciones suman ya 75 actos de protesta en toda España en casi un mes y ayer Aurelio González secretario de UPA Castilla y León apuntaba a que ahora es el momento Ahora podemos tener la oportunidad de conseguir lo que no se consiguió en el 2022 porque ahora esas movilizaciones son a nivel europeo y estamos en toda Europa de acuerdo en que hay que cambiar esta política agraria común y hay que dar una vuelta para que la agricultura y la ganadería tal como la entendemos con explotaciones familias agrarias con explotaciones profesionales se pueda mantener porque si no si seguimos por esta deriva aquí solo van a quedar las grandes empresas y los fondos de inversión Lorenzo Rivera coordinador de COAG de todos los problemas que atraviesa el campo puso el foco en las consecuencias que ha tenido el libre mercado especialmente para los pequeños agricultores Quien propuso esa globalización fatal que nos ha dejado a todos en el suelo abandonados y solo ganan aquí las grandes empresas las grandes multinacionales la globalización está en vía muerta ya lleva años que no tiene sentido esta globalización y los países pobres siguen siendo pobres y los subdesarrollados que además de los subdesarrollados nosotros no nosotros estamos aquí entre medio y nos están sacudiendo pero bien sobre todo con unas producciones muy pequeñas que tenemos y no podemos competir con franceses y con alemanes que sí que tienen producciones de 7000 kilos como este año en cereales las demandas se centran en Bruselas y en Madrid pero las tres organizaciones también consideran que la Junta de Castilla y León debe tener más gestos para el campo Donaciano Dujo presidente de Asaja Castilla y León la Consejería de Agricultura la de Medio Ambiente y la Junta de Castilla y León haber hecho un gesto importante en estas movilizaciones no sólo apoyando a los agricultores sino con presupuestos que lo veremos a ver hoy lo que ha hecho y con normativa que también hay mucha normativa asfixiante de aplicación de la Junta de Castilla y León gestos y hechos por cierto que ayer 200 niños participaron en Palencia en una tractorada infantil la plaza mayor se llenó de juguetes agrarios e incluso se leyó un manifiesto a los niños con sus chalecos amarillos no les faltaba ningún detalle incluidas por supuesto distintas pancartas son las 7 y 22 minutos de la mañana El Congreso ha aprobado una resolución en la que se solicita al Gobierno que amplíe la reducción del IVA de productos básicos también a la carne el pescado y las conservas la iniciativa del Partido Popular y ha sido defendida por la portavoz de alimentación del PP en el Congreso y diputada por Palencia Milagros Marcos buenos días Hola muy buenos días Con la aprobación de esta resolución ¿cómo debería quedar el IVA para la carne el pescado y las conservas? Ahora mismo es del 10% ¿y dónde se situaría? Bueno pues el IVA tiene varios tramos el máximo es el 21% el 10% lo tienen ahora mismo fundamentalmente la carne el pescado y las conservas y todavía lo mantienen también los derivados lácteos es decir los yogures que también habría que trabajar en ello y la propuesta es que se rebaje la siguiente rebaja puede ser el 4% o puede ser anular el IVA si fuera el 4% pues las familias españolas se hubieran ahorrado 1200 millones de euros cada año que ha recaudado el gobierno de IVA y que ha hecho que la gente deje de comprar carne y pescado solo por dar dos datos el consumo de pescado ha caído más del 32% y el consumo de carne ha caído de media más del 15% pero hay determinados tipos de carne que ha bajado sustancialmente sobre todo la ternera y el lechazo tan propio en nuestra tierra pues ha caído más del 25% el consumo y es por el lavadísimo precio por los costes de producción que hay en España y que no hay en otros países ¿Y en qué plazo debería estar esta medida operativa después de esta resolución del Congreso y por cuánto tiempo no sé si es habitual que se apliquen directamente estas exigencias del Congreso o no el gobierno puede hacer oídos sordos ¿Cómo quedaría todo? Bueno lo razonable es que escuche porque ha habido una mayoría aplastante de votos a favor ahora bien este gobierno nos tiene acostumbrados a hacer exactamente lo que da la gana y no hacer caso al Congreso por lo tanto bueno yo no sé de qué plazos podemos estar hablando se puede aplicar cambiando la regulación del propio gobierno como ha hecho otras veces lo razonable es que en este momento que además se está tramitando la norma para ampliar las medidas como consecuencia de la crisis pues que en esas medidas ya lo contemplen sobre que hay mayoría aplastante en el Congreso y pueda entrar en vigor lo antes posible la cuestión es que la gente pueda volver a comprar carne y a comprar pescado y sobre todo pues que no caiga también la producción como ha caído las exportaciones han caído de forma estrepitosa porque si cae el consumo y si cae el consumo interno y además caen las exportaciones bueno pues los productores tienen problemas y por eso están en la calle entre otras cosas si el precio es tan elevado porque cuesta tantísimo producir en España cuesta más la energía porque cuesta más el gasóleo porque cuesta más el pienso para el ganado los alimentos cuestan más no porque nadie se forre porque nadie se está forrando por el camino sino porque el gobierno pues prefiere recaudar en IVA prefiere subir impuestos prefiere subir gastos el impuesto al plástico solo se paga en España y son 2.000 millones de euros al año lo que paga la industria alimentaria con lo cual bueno yo creo que tiene mucho margen de lo que están recaudando extra y de lo que están recaudando del IVA como para poder volver a recuperar y bajar el IVA de la carne y el pescado para que la gente lo pueda volver a comer y para que los productores lo puedan volver a vender porque claro nos fijamos mucho en los consumidores los efectos que tendría en el consumidor esta medida pero también tiene efectos en el productor para recuperar ingresos a la parte productora evidentemente o sea si no se vende pues no no se compra evidentemente las industrias no van a comprar las carcerías no van a comprar lechazos y no lo venden y si no tiene menos precio pues posiblemente pudieran vender y pudieran comprar al productor el caso es que en este momento como decía pues en España cuesta más el pienso cuesta más calentar y criar un pollo cuesta más porque la energía es más cara solo el último mes ha subido otro 10% más el gasóleo para transportarlo los camiones yo lo decía en el parlamento o sea los transportistas ahora mismo trabajan y prácticamente lo gastan todo en impuestos y en la gasolina en el combustible tienen que ganar también les cuesta exactamente lo mismo transportar joyas preciosas que transportar ajos y hay que envasarlos después y el plástico cuesta más dinero en España porque hay un impuesto que no tiene otros países el sistema de gestión de residuos también cuesta más en España porque lo han cambiado de forma anticipada lo que dice la Unión Europea para el 2050 por lo tanto lo que está ocurriendo es que caen las ventas en España y si encima el consumidor como el precio es tan caro no lo compra pues nadie necesita que eso se produzca con lo cual es una cadena completa la que va vinculada a esta medida no es la única medida evidentemente esta es la del consumidor final pero si recuperamos el consumo lógicamente pues se puede recuperar la cadena hacia atrás lo suyo es que se bajaran los costes de producción que es lo que venimos pidiendo desde el Partido Popular y la gente no tiene medios para poder comprar y poder pagar productos de calidad como los que se producen en España y hay que tomar muchas medidas bajar los costes de producción quitar los impuestos que no tienen en otros sitios y que lo único que hacen es ayudar a recaudar al gobierno como decía como el del plástico por poner un ejemplo y desde luego quitar el IVA para que la gente bajando el precio en toda la cadena además bajando el IVA pues puedan volver a comprar y a consumir hay que trabajar en toda la cadena esta es una de las medidas más importantes y que primero incentivaría el consumo porque insisto es que el pescado ha caído el consumo un 32% un 32% han cerrado 6.000 pescaderías en tres años Se habla mucho estas semanas de la ley de la cadena alimentaria de su funcionamiento y de las soluciones que podría proporcionar a los problemas del campo desde vuestro punto de vista ¿cómo se puede mejorar la ley de la cadena o qué pasos se deben hacer dentro de esta ley para proteger mejor a los agricultores? Mira la ley de la cadena la creó el Partido Popular en el año 2013 para buscar ese equilibrio entre el productor la industria y la distribución ¿qué ocurrió? bueno pues después de unos años parecía razonable que hubiera una modificación lo que ha ocurrido es que el gobierno lo ha utilizado precisamente para acallar manifestaciones no para resolver los problemas sino para acallar manifestaciones sin poner otras medidas que si hubieran resuelto los problemas no tiene sentido que sería la ley de la cadena que a usted le van a pagar le tienen que pagar el precio que es lo que le cueste producir ya si alguien lo quiere comprar ¿vale? el problema es que a usted le cuesta tanto producir porque el gobierno está poniendo medidas que le hacen imposible producir le cuesta mucho más producir porque le han recortado la PAC un 27% le cuesta más producir porque le han puesto unos impuestos y le han puesto unas medidas sociales y unos costos laborales absolutamente inasumibles le cuesta mucho más producir pero la industria se lo tiene que pagar la industria que se lo tiene que pagar le han puesto más impuestos al plástico la energía más cara o sea en todos los eslabones de la cadena el gobierno ha subido los gastos ¿qué ha ocurrido? que el consumidor final no compra el propio ministerio de agricultura que todos los años compra leche por ejemplo para los centros de personas con carencias con problemas para cáritas para curroja la adjudicación de varios años seguidos se la ha hecho a una empresa de Portugal o sea si el propio gobierno para poder cumplir la ley de la cadena compra en Portugal ¿qué piensa que van a hacer los supermercados? vamos a ver es que es imposible entonces lo que hace falta es que la ley de la cadena no se utilice como un instrumento populista el gobierno ha dicho a usted le tienen que pagar lo que le cuesta producir de acuerdo señor pero ¿dónde están los criterios de lo que me cuesta producir? el gobierno se niega y el análisis de costes de producción bueno es que tiene obligación hay una cosa que se llama observatorio de la cadena que es para observar los cambios de precios para hacer análisis de costes de producción para ver si realmente en todos los eslabones está produciendo ese equilibrio o no el gobierno lleva incumpliéndolo desde que ha llegado desde 2018 han desaparecido los análisis de costes en el observatorio de precios tiene obligación de mandarlo cada año al congreso de los diputados no ha mandado ni uno solo pero claro si lo que estamos diciendo es vamos a a incrementar que es lo que ha dicho el gobierno vamos a incrementar las inspecciones pero que van a inspeccionar si nadie sabe cómo se calculan los costes de producción si el gobierno se niega incluso a cumplir la ley de la cadena que hay una una disposición la adicional tercera creo recordar que dice el gobierno en el plazo de seis meses tendrá regulados los criterios para calcular los costes de producción es decir en el coste de producción entran o no las ayudas entran o no las amortizaciones ¿qué es lo que se calcula? sin esos criterios nadie puede demostrar ni que le están cubriendo ni que no le están cubriendo los costes ni que está pagando o no está pagando los costes de producción un juez no puede hacer nada y ahora lo que es la solución es poner más inspecciones para inspeccionar ¿qué? y poner crear otro órgano y es que desde que se aprobó la modificación que ha hecho el gobierno de Sánchez de la ley de la cadena las importaciones se han triplicado y las exportaciones han caído en volumen estrepitosamente se consumen en España ya el 40% de frutas de fuera o sea lo que no puede ser es que la ley que se supone que es para ayudar a los productores la hayan manipulado de tal forma que les está perjudicando sobremanera ahora mismo la inseguridad jurídica que provoca hay artículos contradictorios lo que está haciendo es que a los agricultores no se les paguen porque no hay criterios ni cálculos y el gobierno no los quiere hacer y encima entren cada vez en más pérdidas porque les están asfixiando a impuestos a gastos y a medidas que no pueden cumplir les han recortado la PAC un 25% pero si tienen un 25% menos ya de entrada y encima tienen que subir los salarios tienen que pagarlos sin más impuestos pues es imposible que se están en la calle porque no les espera otra además parece que continuarán esas protestas y aquí en este programa quedamos además también pendientes de los pasos que dé el gobierno para cumplir esa proposición o de ley que le pide que reduzca el IVA de los productos básicos también de la carne del pescado y de las conservas en Milagros Marcos portavoz del Partido Popular en alimentación en el Congreso de los Diputados y diputada por Valencia gracias por atendernos a Vive el Campo esta mañana muy buenos días muy buenos días y muchísimas gracias seguiremos desde el Partido Popular insistiendo y persiguiendo para que en el mínimo tiempo posible esta decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados la atienda el gobierno y sea una realidad cuanto antes para todos los ciudadanos Esta semana en Vive el Campo hemos seguido contando la actualidad del sector agropecuario y lo hemos hecho interesándonos por el proyecto para descubrir y promocionar las variedades de uva minoritarias y las historias que guardan estos vinos nos hemos interesado por la próxima edición de AgroVid hemos hablado con los agricultores que se están movilizando y organizando por las consecuencias para el vacuno de carne de la apertura del mercado chino o por los premios Mujer Agro que justo se entregan hoy Silvia Fernández proyecto Bingo Es importante que cuando vendamos un vino ya sea en España o en el extranjero alguien pueda saber la historia que hay detrás de ese vino la historia de un vino elaborado con variedades minoritarias no es solo su singularidad a la hora de la elaboración sino que hay personas que viven en ese territorio y que hacen posible que ese vino esté en el mercado y eso es un valor añadido que el consumidor final igual que va a comprar un producto ecológico y lo valora por su método de cultivo pues en el vino debería pasar igual y es una cosa que vemos que en la cadena de distribución se pierde un poco Alberto Alonso director de la Feria de Valladolid El dinero ecológico en España en los últimos cuatro años ha aumentado un 33% y eso se va a ver no está muy presente en el cercano pero por otro lado también se van a abordar cuestiones como la mejora de los rendimientos de los procesos especialmente la reducción del consumo de agua y de energía Carlos Pozuelo coordinador de la plataforma en defensa del campo leonés A ver nos damos cuenta que no podemos estar eternamente tampoco movilizándonos haciendo tractoradas o manifestaciones entonces decidimos crear la plataforma para tener darle voz a toda la gente que hay detrás de cara a hablar con las instituciones y también digamos intentar estar presentes en las negociaciones que hacen las organizaciones agrarias con las instituciones Joaquín Gargallo ganadero portavoz del vacuno de carne de COAG una noticia positiva no sabemos mucho más del condicionado ni qué contraprestaciones hay a cambio siempre ya lo sabemos lo estamos viendo estos días los ganaderos o mejor dicho la actividad ganadera y agraria somos moneda de cambio en este caso pues bueno se abre este nuevo mercado es algo por lo que la Interprofesional ha luchado mucho es algo que los ganaderos a priori lo vemos como positivo pero tampoco sabemos las contraprestaciones ni sabemos más datos de esto Giselle Falcón presidenta de los premios Mujer Agro es bueno visibilizar el trabajo que hacen ellas en las empresas en el campo en los consejos rectores en las en las administraciones y también en los sindicatos y cooperativas son ha sido seis siete años como digo yo de de trabajar conjuntamente con muchas organizaciones con muchas administraciones de divulgación todas estas entrevistas y todos los programas los tienes en viveradio.es y en todas las plataformas de podcast VIVO EL CAMPO con Jaime Sánchez Huellar aquí en viveradio leemos que los Emiratos Árabes Unidos están llevando con éxito operaciones de siembra de nubes para mejorar las precipitaciones la última acción habría sido hace 15 días según la prensa local lo cierto es que el ser humano lleva décadas intentando querer controlar el tiempo para modificarlo de forma artificial para su supuesto beneficio bien para provocar la lluvia como es en este caso o para disipar nubes o tormentas de granizo hoy vamos a tratar de saber si esto es posible si los países están obteniendo algunos resultados con estas técnicas artificiales para modificar el tiempo y se lo vamos a preguntar a Víctor González experto en meteorología de Meteorred que ya nos acompaña aquí como cada viernes Víctor muy buenos días hola muy buenos días Jaime ábrenos los ojos cuando hablamos de modificación artificial del tiempo en principio a qué actividades nos estamos refiriendo bueno pues casi podríamos decir que históricamente aunque nos refiramos sólo al último siglo por así decirlo esa modificación artificial es lo que se conoce como la siembra de nubes es algo que se lleva intentando desde hace mucho tiempo y básicamente consiste en bombardear una serie de nubes con una sustancia que bueno puede ser yoturo de plata aunque hay otras sales que también funcionan así que se dispersa como un polvo es como digamos un aerosol y que facilita que las gotas pues se aglutinen nucleen con más velocidad con lo cual se forman núcleos un poco más grandes y pesados que facilitan que precipite es decir estamos convirtiendo a una nube que en principio iba a ser ineficiente en cuanto a lluvias en algo que potencialmente podría dejar un pequeño chubasco o sea que inicialmente debemos tener una nube para poder sembrarla o sea hace falta la nube y luego ya aplicamos este método claro efectivamente porque al fin y al cabo el agua tiene que salir de algún sitio y tiene que estar en la atmósfera es decir la atmósfera ya tiene que estar por decirlo de alguna manera predispuesta a dejar ese agua lo único que nosotros estamos haciendo es facilitarle el trabajo y que ese agua pues llegue a la superficie y no se quede en la atmósfera flotando en forma de minúsculas gotitas que sean arrastradas pues lejos de la zona en la que queremos hacer precipitar ese sería el fundamento teórico claro y se ha podido demostrar los efectos supuestamente beneficiosos de la siembra de nubes pues bueno en realidad por desgracia no se ha podido demostrar como tal aunque bueno teóricamente podría llegar a pequeñísima escala a tener algún efecto y de hecho bueno eso es precisamente lo que estaban ahora diciendo los Emiratos Árabes Unidos y bueno en su momento China también realizó este experimento y bueno que consiguió pues o eso dijeron disipar unos pequeños bancos de niebla que estorbaban por así decirlo en la zona donde se celebraron los Juegos Olímpicos famosos de Pekín y bueno se ha intentado muchas veces de hecho lo que no sabe la gente es que uno de los experimentos más famosos y en los que más se invirtió se realizó precisamente en Valladolid a nivel mundial además el proyecto PIP se llama PIP de acuerdo en el que muchos países participaron precisamente para comprobar si podía hacerse llover más en una zona podía hacer que se lloviese más en una zona concreta bombardando las nubes con yoturo de plata el problema es que este proyecto precisamente no logró demostrar que eso era posible anda y esto cuando fue Víctor pues fue hace ya bastante tiempo de hecho fue a finales de los 70 principios de los 80 se experimentó en el aeródromo de Villanub el aeropuerto de Villanub el que se conoce como el aeropuerto de Villanub hoy en día y bueno básicamente consistía en eso en hacer unos experimentos tener estaciones meteorológicas y sensores funcionando en tierra y bueno comprobar que en determinadas situaciones con nubosidad podía incrementarse la precipitación el problema es que no sé si por cómo lo estaban dimensionando porque entonces a lo mejor la precisión de las estaciones no era tan acusada no fue capaz de encontrarse tras varios años de experimentos ninguna diferencia así sustancial en las precipitaciones esto ya nos da una pista de que incluso aunque fuese posible el efecto sería muy pequeñito lo que quizás es más polémico Víctor es cuando se busca el efecto contrario es decir cuando se trata de evitar la precipitación de forma recurrente vemos quizás más en las zonas del sur que se denuncia la presencia de avionetas que perseguirían este fin y no sé si esto técnicamente es posible o estamos dentro de una conspiración como lo ves bueno efectivamente es una cosa que está en boca de muchos últimamente y sí que es un elemento que se ha denunciado mucho pero la realidad es que ese efecto contrario es decir el evitar la precipitación es algo que está muchísimo más lejos de nuestro alcance de lo que parece porque date cuenta de una cosa cuando nosotros decimos que podemos hacer llover entre comillas porque sería un efecto como ya digo muy local y muy poco perceptible bombardeamos una nube con yoduro de plata u otra sustancia y se supone que esa nube debería ser un poco más propensa a dejar algo de lluvia pero si lo que queremos es que una lluvia que va a dejar lluvia no la deje lo que tenemos que hacer es aplicar energía es decir hacer el efecto contrario lo que tenemos que hacer es que todo ese agua que lleva la nube no condense y para que no condense ese agua hay que aplicar energía hay que aplicar calor a la nube ¿cuánto? pues es que ahí es donde nos encontramos el problema si tenemos una nubecita muy pequeña de estas que vemos en verano que dura 10 minutos y desaparece que apenas cubre una porción mínima del cielo ya tenemos para disipar esa nube que provocar que introducirle una cantidad de energía equivalente pues no sé si te suenan los kilotones y los megatones de las bombas nucleares quizá bueno pues para que te has unido una nubecita de esas minúsculas puede tener perfectamente una energía en forma de vapor condensada de un kiloton o dos kilotones es decir necesitaríamos una pequeña bomba nuclear para disiparla o el equivalente a ello si lo que queremos es disipar una tormenta de verano de estas que duran media hora una típica que no sea muy adversa pues en vez de un kilotón lo que necesitaríamos sería ya pues una cosa aproximada de unos 5 o 10 megatones es decir 5.000 o 10.000 kilotones es decir el equivalente pues a centenares de bombas como la de irosina eso está muy fuera de nuestro alcance y no digamos ya si nos vamos a una gran borrasca como la de estos días en las cuales haría falta varios miles por no decir millones de veces la capacidad energética mundial incluyendo el armamento nuclear es decir que por mucho que nos empeñemos este es un esfuerzo que es completamente en vano podemos intentar conseguir lo contrario todavía no se ha conseguido pero bueno puede ser que como dicen Emiratos Árabes Unidos en pequeñas proporciones pueda lograrse pero lo que es evitar la precipitación me parece a mí que está mucho más lejos de nuestro alcance de lo que nosotros creemos totalmente lejos al menos con este sistema y aplicando ese volumen esa cantidad de energía no sabemos si en el futuro quizás con otros procedimientos pero bueno la verdad es que la ciencia pues nos da respuestas antes que caer en la tentación de caer en conspiraciones pues nos ofrece respuestas interesantes pues sí así es en cierto modo nunca se va a dejar de luchar contra esto es decir en todo momento va a haber gente y bueno y todo el mundo está interesado en controlar un poco la meteorología a su antojo pues para buenas acciones para que tengamos mejores cultivos más cantidad de agua y demás eso es algo que se va a seguir experimentando estoy convencido pero de ahí a tener la capacidad de lograrlo pues bueno todavía se puede decir que nos queda mucho mucho por hacer Víctor González experto en meteorología de Meteorred muchísimas gracias por aportarnos tanta información y claridad al comportamiento del tiempo te esperamos el próximo viernes aquí en Vive el Campo buenos días un placer Jaime buenos días Vive Radio te ofrece la información actualizada de los mercados y repasamos ahora los precios de las hortalizas más cultivadas en Castilla y León son precios medios nacionales ofrecidos por el Ministerio de Agricultura euros por kilogramo el ajo a un euro con 51 céntimos gana un céntimo la cebolla a 48 céntimos sube 3 céntimos el puerro a 78 céntimos y medio sube un céntimo y medio la zanahoria a 34 céntimos repite precio y la patata a 41 céntimos también repite precio según los precios nacionales del Ministerio de Agricultura y antes de despedirnos repasamos los titulares del día Agricultura dispondrá de 600 millones en los presupuestos de la Junta un 6,5% más que el anterior presupuesto a lo que hay que sumar otros 900 millones que corresponden a la PAC habrá una partida de 54 millones para afrontar situaciones especiales en el campo que en estos momentos el sector agrícola y ganadero saben ustedes hemos insistido en muchas ocasiones es un sector estratégico para Castilla y León decir que vamos a estar siempre al lado de los agricultores y ganaderos y que estaremos a su lado si hubiera dificultades sobrevenidas hoy las movilizaciones llegan a León y Segovia mientras que el lunes Asaja, Coaj y UPA esperan contar con 20.000 personas en Madrid de ellas 5.000 llegarán procedentes de Castilla y León las organizaciones agrarias piden respeto lo que dijeron las urnas el 11 de febrero del 23 es lo que vale la representatividad la tenemos a nivel provincial y a nivel regional unas organizaciones agrarias ni que decir tiene que Asaja respeta a todos los agricultores y ganaderos que durante todo este periodo se han movilizado en cualquier forma y modelo y con cualquier convocatoria la respetamos pero también pido en estos momentos respeto hacia las organizaciones agrarias que aquí estamos el Congreso de los Diputados aprueba una iniciativa del Partido Popular para rebajar el IVA de la carne el pescado y las conservas y hay que tomar muchas medidas bajar los costes de producción quitar los impuestos que no tienen en otros sitios y que lo único que hacen es ayudar a recaudar al gobierno como decía como el del plástico voy a poner un ejemplo y desde luego quitar el IVA para que la gente bajando el precio en toda la cadena además bajando el IVA pues puedan volver a comprar y a consumir Hasta aquí el programa Vive el Campo la cita diaria con la actualidad del sector agroalimentario en Vive Radio si has estado a gusto regresamos el lunes puntuales a las 7 y 10 de la mañana un saludo de Ángel de Jesús en el control técnico y de quien nos habla Jaime Sánchez Cuellar esta semana nos hemos despedido con Carola Ortiz este ajechado de las malas lenguas feliz jornada a todos los que vais a disfrutar hoy del campo muy buenos días